Seguramente te has hecho esta pregunta, ¿cuál es la mejor tarjeta de crédito o qué tarjeta de crédito me conviene? ¿Qué tal amigos emprendedores? Estoy muy contento y emocionado porque hablar de tarjetas de crédito es algo que a mí me gusta y en este vídeo vamos a hablar sobre cuál es la mejor tarjeta de crédito y si te quedas hasta el final, te diré cómo puedes ganar dinero con tus tarjetas de crédito. Si eres nuevo o nuevo en el canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, cliques el botoncito rojo de abajo, active las notificaciones para que YouTube te mande una notificación y así no te pierdas ningún vídeo. Recuerda que todas las semanas subimos contenido sobre emprendimiento, herramientas tributarias y finanzas personales. Antes de continuar con el vídeo, quiero invitarte a que revises la descripción donde vas a encontrar enlaces de mis redes sociales para entrar en contacto porque este vídeo nace de una pregunta que muchas personas me vienen haciendo por medio de mi Instagram. Yo te invito a que vayas a seguirme para poder ayudarte a resolver dudas, preguntas que tú puedas tener. Encontrarás también muchos vídeos que estoy seguro que te van a olvidar y el enlace de un curso donde te enseño paso a paso cómo vas a ganarle a la SUNAT y a los bancos en su propio juego y con sus propias reglas. Aprenderás a formalizar tu negocio paso a paso los ingresos que tengas para que así evites problemas con la SUNAT y puedas usar a favor ese pago de tus impuestos para apalancarte del sistema financiero. El enlace estará en el primer comentario o en la descripción. Ahora sí, sin más por el momento, después de la intro, empezamos. Bien familia, este vídeo es diferente porque quiero responder tres preguntas que son muy frecuentes y son bien puntuales. Juan Luis, ¿cuál es la mejor tarjeta de crédito? La otra pregunta, Juan, ¿qué tarjetas de créditos usas? Y la otra pregunta también es, ¿cuántas tarjetas de crédito es más recomendable? Y si te quedas hasta el final, te diré cómo tú vas a ganar dinero con esos plásticos. Para responder cuál es la mejor tarjeta de crédito, pues es una pregunta muy abierta y acá mucho va a depender de tu realidad. Por ejemplo, si tú eres una persona que constantemente realiza viajes, entonces la mejor tarjeta de crédito para ti es una tarjeta de crédito que te brinde por cada consumo que haces, millas. Por lo tanto, esas mías tú lo puedes canjear por viajes que te van a salir gratuitos. Entonces, para ti, la mejor tarjeta de crédito sería pues una tarjeta que acumule mías. Y en este caso, pues tenemos la BCP, la TAN Mías, tenemos la Interbank que también acumulan mías y muchas otras tarjetas que yo te voy a dejar un vídeo acá arriba, acá arriba, acá arriba, donde te explico cómo vas a sacar la tasa de interés de las tarjetas de crédito. ¿Por qué en este vídeo no voy a hablar de los intereses? Porque si tú te das cuenta, si tú eres un seguidor o seguidora mía, pues sabes que en todos mis vídeos yo menciono siempre de sacar a una cuota. Porque al sacar a una cuota no pagas intereses, por lo tanto, los intereses no tienen mucha relevancia. Pero si tú quieres saber cuál es la mejor tarjeta de crédito con relación a intereses, ese vídeo que te dejo te va a ayudar porque ahí vas a sacar o vas a poder diferenciar qué tarjeta de crédito te cobra más intereses. Entonces, en este caso, continuando con el ejemplo que veníamos, si tú eres una persona que viaja constantemente, pues una tarjeta que acumula mías, ¿no? Sería lo más ideal o lo más recomendable para que tú uses y así tus consumos, puedas acumularlo, canjearlo por mías y cuando hagas el viaje, pues ese viaje hasta incluso te salga gratis. Otro, Juan, no, yo no viajo, pero siempre estoy yendo, por ejemplo, hablamos de centros comerciales, siempre estoy yendo a Totu, siempre estoy yendo a Oechile, siempre estoy yendo a Ripley, porque soy un consumidor frecuente de esas tiendas o de esos centros comerciales. Entonces, en ese caso, pues una tarjeta de crédito o la tarjeta de crédito que para ti sería la más adecuada, sería en este caso, por ejemplo, si vas a Totu, sería una CMR, porque al comprar con una CMR, pues todos sabemos que te dan muchos descuentos, te dan beneficios, puedes canjear por de repente algunos productos y en ese caso hasta te puede salir gratis. Si tú vas a comprar a Ripley, pues una tarjeta Ripley sería lo más adecuado para ti. Lo mismo si vas a Oechile, ¿no? En este caso, por eso mucho depende de la realidad que tú tengas, ¿no? Si eres una persona que consume, pues te recomiendo esas tarjetas. Ahora, otro punto, de repente tú eres una persona que no accede a tarjetas de crédito muy altas o de repente no tiene tarjeta de crédito. Acá arriba te voy a dejar un video donde te explico cuáles son esos requisitos para que tú puedas acceder a una tarjeta de crédito, porque recuerda que la tarjeta de crédito te ayuda a crear y generar historial crediticio a largo plazo. El detalle aquí es que tienes que saber usarlo. Ahora, Juan, yo ya vi el video de requisitos de tarjeta de crédito y aún así no cumplo con los requisitos, pero yo quiero tener una tarjeta de crédito. Pues en el video de acá te voy a dejar cómo tú a la fuerza vas a sacar una tarjeta de crédito, el famoso tarjeta de crédito con garantía. Ese video estará acá arriba. Entonces, para resumir y para terminar con la primera pregunta, pues acá mucho va a depender de la realidad que tú tengas. Entonces, tú tienes que analizar eso. ¿Cuáles son tus consumos frecuentes? Tú sabes cuáles son tus consumos frecuentes y busca qué institución financiera tiene convenios con los consumos que tú haces. Por ejemplo, en este caso el BBVA, la tarjeta de crédito BBVA, en muchas ocasiones te brinda consumos sin intereses. De repente tú puedes pasarlo ese consumo a seis cuotas y no te van a cobrar intereses. En ese caso es un beneficio y para ti sería una buena tarjeta de crédito. Por eso mucho depende la realidad que tú tengas. No hay una mejor tarjeta de crédito porque lo que para mí puede ser una mejor tarjeta de crédito, quizás para ti no lo sea porque tenemos diferente realidad. Eso es lo que yo quiero que tú tengas en cuenta. Mucho depende de la realidad de cada persona para elegir una tarjeta de crédito. Ahora vayamos por la segunda pregunta. Si este video te está gustando, deja tu like, comparte este video con algún amigo o persona que de repente tú creas que quiera saber sobre tarjetas de crédito, pues compártelo el video. Así estarás ayudando a la comunidad a que este video se difunda por más personas y así ayudar y contribuir con la educación financiera. Bien, la otra pregunta es, Juan, ¿cuántas tarjetas de crédito es lo más recomendable? Aquí va a depender también tu historial crediticio y la capacidad que tengas para tú poder de repente pagar esas tarjetas de crédito. Si tú eres una persona que tiene dos tarjetas de crédito, pues está bien, ¿no? Estás usando correctamente y de repente tus ingresos no te permite a ti tener más tarjetas de crédito. Pero si tú eres una persona que tiene ingresos altos y por lo tanto le están ofreciendo constantemente tarjetas de crédito, pues desde mi punto de vista yo creo que lo más recomendable sería tener entre 3, 4, y como máximo 5 tarjetas, porque yo creo que más de 3, 4 o 5, pues ya te va a ser un poco complicado poder controlarlos, ¿no? Porque recuerda, tienes que saber la fecha de corte, la fecha de pago, y por institución financiera, por cada banco a veces varía. Te cuento mi caso, yo tengo tarjetas que mi último día de pago, por ejemplo, en algunos son los 5, en algunos es el 1, Entonces, tener varios con diferentes fechas de pago, diferentes fechas de corte, se te va a complicar y en ese caso hasta podrías de repente un día atrasarte. Ya sabemos que si tú te atrasas o si de repente sacas a una cuota y no pagas esa cuota, pues se te va a generar intereses y eso hace que al sistema financiero le digan que tú no puedes pagar una tarjeta. Entonces tu historial empieza a bajar y lo que nosotros queremos o lo que al menos yo comparto en este canal es que eso no suceda. Al contrario, tu historial crezca. Y si aún no te has suscrito, pues no sé qué estás esperando para que te suscribas al canal porque todas las semanas subimos contenido de finanzas personales, emprendimiento y herramientas tributarias si eres emprendedor. Entonces, otro punto también que mucho tiene que calificar es que si tú tienes muchas tarjetas de crédito, pues tu historial crediticio en vez de crecer, pues se va a estancar. ¿Por qué? Porque al ver que de repente tus ingresos no coinciden con las tarjetas de crédito o con los consumos que tú haces, porque recuerda, ante el banco tú puedes generar historial, pero ahí entra la SUNAT, ¿no? Porque te va a decir, oye, ¿tú cómo haces el pago de tus tarjetas de crédito? Porque tienes muchos movimientos, pero no me declaras ingresos. Por eso es muy importante ir de la mano los movimientos con los ingresos que declaras. Ahora, si tú quieres aprender a formalizar, pues yo te invito a que participes del curso. El enlace, el primer comentario o en la descripción. Ahora vamos por la tercera pregunta y esta pregunta es bien frecuente, porque muchos me dicen, Juan, ¿qué tarjetas de crédito usas? En este caso, pues yo uso o tengo cinco tarjetas de crédito, que en este caso es, por ejemplo, una del BBVA, una de Ripple, una del CMR, tengo la otra de Interbank y por última tengo una de la RappiBank, que hace poco subí un video, yo te invito a que vayas a verlo, es una de las mejores tarjetas de crédito en este caso que se podría decir que tengo, yo te invito a que vayas a ver ese video. Vamos a hablar de las tarjetas que uso. ¿Por qué uso estas cinco tarjetas? Por ejemplo, yo constantemente, pues, hago consumos en TOTUS, ¿no? Para de repente consumos de primera necesidad, etc. Por lo tanto, hay momentos donde incluso tengo productos gratuitos, porque canjeo, como acumulo ciertos puntos, entonces yo canjeo algunos productos y también cuando compro, por ejemplo, con mi tarjeta CMR, y en este caso yo tengo una Platinum, pues tengo diferentes beneficios. Por lo tanto, para mí, una de mis mejores tarjetas es la CMR, porque hago consumos en TOTUS. Otro punto, la tarjeta Ripley. ¿Por qué tengo la tarjeta Ripley? Porque me brinda muchos beneficios en el tema de restaurantes. Cuando yo quiero ir a comer a algún lugar, pues veo mi tarjeta Ripley. Si hay descuentos, si hay beneficios, si hay promociones, pues uso esa tarjeta. La otra tarjeta que tengo es la tarjeta BBVA, porque yo pago, por ejemplo, hago publicidad en Facebook. Entonces, por lo tanto, yo uso esa tarjeta, porque a mí me permite también tener un retorno y muchas promociones para usar esos puntos que voy acumulando. La otra tarjeta que tengo es la tarjeta de crédito Interbank, que acumula mías. Lo mismo, también pago publicidad con esa tarjeta. Por lo tanto, a la vez que pago publicidad, porque sí o sí tenía que hacer ese consumo, tengo un retorno acumulando mías. Y esperemos que pase toda esta pandemia y cuando se pueda viajar, yo ya voy a tener ciertas mías acumuladas para poder canjearlo y poder viajar gratuitamente. Por eso es que mucho depende de la realidad para que tú elijas una mejor tarjeta de crédito. Y por haberte quedado hasta el final, te voy a explicar cómo tú puedes ganar dinero con tus tarjetas de crédito. Como te expliqué, una de las tarjetas que tengo es la RapiBank. ¿Por qué tengo esa tarjeta de crédito? Porque la RapiBank no tiene cobro de membresía. Otro, te genera cashback. Juan, ¿qué es el cashback? Es gastar y que el banco, la institución financiera por cada consumo, por cada gasto que tú hagas, te devuelva un porcentaje del consumo. Por ejemplo, si tú gastas 10.000 soles, imagínate que te devuelvan el 3%, o sea, más o menos unos 300 soles. Vas a tener un retorno de 300 por ese consumo que de repente tú sí o sí lo ibas a hacer, pero otras tarjetas de crédito no te brindan. Por eso es muy importante tener esa tarjeta de crédito. Y en el video que te lo voy a dejar acá, si es que no lo has visto, o en la descripción, sobre RapiBank y su tarjeta de crédito. Y si tú todavía no tienes la RapiBank, pues te voy a dejar acá un código para que coloques cuando vas a solicitar tu tarjeta y te entreguen muchos beneficios en cashback. Si el video te ha gustado, deja tu me gusta, comenta si tienes alguna duda, alguna sugerencia, porque los me gustas, los comentarios, a mí me dicen si este video les gusta o no les gusta y así yo seguir subiendo más contenido sobre tarjetas de crédito. Entonces, ya sabemos cuántas tarjetas de crédito es lo más recomendable, cuál es la mejor tarjeta de crédito, de acuerdo a tu realidad, qué tarjetas de crédito uso yo, y acá mucho va a depender, y aprovecho en decirte también, que más adelante yo voy a subir videos sobre si es que algo se actualiza, si es que sale una nueva tarjeta de crédito, de repente te da más beneficios que la RapiBank. Entonces, todo eso vamos a estar actualizando, por eso yo te invito a que te suscribas al canal. Y por haberte quedado hasta el final, te mostré cómo tú puedes ganar dinero con tus tarjetas de crédito por cada consumo que tú haces, gracias al cashback de RapiBank, ya que no todas las tarjetas de crédito, o es un poco complicado acceder a cierto beneficio de algunas tarjetas de crédito que te brindan cashback. Y por eso es que la RapiBank es una muy buena opción. Si tienes dudas, preguntas, ya sabes, déjalo en los comentarios, revisa la descripción donde encontrarás muchos videos sobre finanzas personales, sobre tarjetas de crédito. Si te interesa a ti aprender a ganarle a la Sunati a los bancos, pues escríbeme en mis redes sociales la palabra ABCDESCUENTO para yo saber que vienes del canal de YouTube, y así yo poder brindarte un descuento para que ingreses al programa y aprendas a formalizar tus ingresos. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que recibas todas las notificaciones. Recuerda que subimos videos de emprendimiento, herramientas tributarias y finanzas personales. Soy Juan Luis Huerta, y hasta un siguiente video. Te dejo dos videos más para que continúes aprendiendo.